Hola amigos, soy Néstor Fernández de la banda Besan, soy cantante y guitarrista y quería contarles un poco, inaugurando este canal, acerca de la G.I.L. Fall Out Es una guitarra de la que yo me enamoré desde que la vi, desde la primera vez que la vi y quería contarles las particularidades que tiene este modelo que es una evolución de Leo Fender, que podría ser de la Bronco o de la Mustang Esta guitarra tiene varios asuntos, y uno de ellos es que los micrófonos, tanto el P90 como el Humbucker están diseñados por Paul Galen, que es un ingeniero en microfonía de guitarras eléctricas Entonces, la particularidad de estos micrófonos es tener una ganancia muy importante El Humbucker en particular, en lo que a mi respecta, por ejemplo, me parece que me flusea las distorsiones, que su nivel de ganancia es tan importante que hace que las distorsiones tiendan a sonar un poquito como ese sonido reventado que tienen los flus, y a mi me encanta Tiene un selector de tres posiciones, donde podemos utilizar el P90 solo, que está más cerca del mango Los dos micrófonos P90 y Humbucker, y también utilizar el Humbucker solo Pero a su vez tiene un pullout que te permite splitearlo y transformarlo en un single coil Lo cual te da dos configuraciones más, digamos La de single coil en el puente Y la combinación del P90 con el single coil Que la transforma en una especie de ASAT Blues Boy o Telecaster Blues Boy Bueno, las fallout vienen fabricadas con el cuerpo en caoba El mango está fabricado en hard rock maple Un maple muy duro, cruzaje IL, que vos cuando haces los rendings Permite que no cabecee la guitarra, no se curve el mango Ni siquiera levemente y no pierdas la afinación Esto, en este modelo en particular, en la que yo elegí, la tapa es de Rosswood Un Rosswood muy lindo, vino muy oscuro Con un veteado muy agradable y muy poroso también La mía en particular, mi fallout Yo le hice unos tuneos, digamos, como decimos en Argentina ¿Qué hice? Cambié el Pickward, que venía en Vintage White Y le puse un Torchers Y a su vez, le cambié el selector de tres posiciones Por uno negro Venía con uno cromado y le puse uno negro Detalles estéticos nada más que me pareció Que le hacían más agradable a la vista O a mí me gustan más calcular El mango es atornillado Trae este hermosísimo y compacto puente Que es el Satherlock El Satherlock es un puente Que como su nombre lo indica, un bloqueador de silletas Hace que cuando vos encontrás La calibración Y el pintado del puente Para tu gusto Viene con un tornillo Allen en el lateral Que es este agujerito que vemos acá Y cuando encontrás realmente la calibración que te interesa O la que te gusta Cerrás ese tornillo y bloqueás todas las silletas Y eso hace que sea una guitarra súper recontraestable Lo que es afinación Los dos micrófonos están balanceados entre sí Este puente en particular Es como Tiene dos tornillos frontales Y otros tres adentro Pero a su vez Tiene un bloque De metal Que entra a la guitarra Se incrusta en el cuerpo de la guitarra Y hace que la vibración De todas las cuerdas Cuando vos estás tocando Se transmita a la madera Y eso es muy muy lindo Porque además de estar tocando Y sentir toda la vibración en tu cuerpo Hace que la resonancia de la caja Sea realmente excelente Tribute Series Que es esto Está fabricado en Indonesia No es una G.I.L. Fullerton O una G.I.L. USA La que yo tengo es una G.I.L. Indonesia Que es un poco más económica Pero ¿Por qué la elegí? Porque sus componentes El hardware Es americano O sea que tenemos una guitarra Con el mueble fabricado en Indonesia Muy muy bien terminado Muy bien terminado Pero todo su hardware Es USA Si les gustó la review Denle un like Si les gustó el video O un dislike Y me cuentan por qué no les gustó Así vamos mejorando un poco Y bueno A continuación Van a escuchar Los Los diferentes Sonidos De cada configuración De música Les mando un abrazo grande Y espero verlos en el próximo video Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!